¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 Tengo ese pedacito que me sabe a poco Ese que no entregas, ese que te robo Ese que alimenta mi obsesión por verte No te salgas, eso es lo que te das Como ves, mi obsesión por verte No te salgas, no te salgas Hola amigo A ver, ven Hola, ve la carita ¿Qué pasa?